A todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir Lujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Lujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien